¿Qué onda banda? Les saluda Ramek Adenas y seguimos con el World Truck de Borderlands 2, señores con Pistolero, pero les voy a dejar que él se presente. Hola amigo de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Pistolero y pues gracias por invitarme Ramek, vamos a darle a matar gente. Bueno, aquí vamos a seguir, a ver, este, buscar misiones principales, nos marca varios objetivos el mapa, quién sabe qué pedos hay que hacer. Ah, yo creo que aquí tengo que ir contra el Claptrap, sí, aquí está. En el Erydium Break, no sé ni siquiera qué pedos con esa misión, pues no me dio opción de escoger ni nada. Ajá, ah, pues es acá yo creo, aquí ya, ¿viajo? Sí, viaja. Vamos para Erydium Blight. Espérame, 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 espérame. Ah, 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 ok. Tengo que comprar. Ahí está, ya estaba lleno wey, dale. Vamos, vamos. Ok, dice, los escudos adaptables se adaptan a, ah, neta, no mames, para resistir el último elemento que te dañó. Ándale, yo nunca he tenido un escudo de esos adaptables. No, pues yo tampoco. A mí siempre me matan, chido. A ver, voy a agarrar un bandido motorizado, con catapulta y, perfecto, vámonos. Ahí está, súbete. Vamos. ¿Ya? Listo, ya, ya, estoy arriba. ¿Seguro que era para acá? Sí, Erydium Blight. Ok. Déjame decirte por el mapita, por dónde. No, no, vas mal. ¿Vas mal? Sí, ya me di cuenta. Es que se me hizo el camino más lógico, pues, porque hay que ir directamente hacia atrás. Así, derecho a la derecha, así todo derecho, así, así, así. Ah, ya recuerdo, es por el puente que se nos levantó otra vez, ¿no? La derecha, no, 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 no. ¿Te fuiste mal, te regresaste? Tú vas todo mal. No, güey, es que no viste la, no viste la Matrix que me eché ahorita. Tú como vas viendo el minimapa, no viste cómo volamos, güey. Entonces, ¿por dónde? Derecho, derecho, no, derecho, así como ibas. Oye, que en la carreterita esa, ¿no? Ah, sí, por allá. No, 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 te fuiste mal ya otra vez. ¿Ya no? Te fuiste mal, sí, sí, sí. Es que para allá no se puede, güey, hacia allá no se puede. No, 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 para atrás, para atrás. Ay, me caí, puta madre. Ya vi. Ah, pues ahí ya no sé. Ah, bueno, ahí está. Es para abajo, es hacia abajo. Ok. O sea, ahí, ajá. O sea, ahí ya se... No, te estás yendo todo mal otra vez. No, no, ahí, güey. Así, así, dale derecho. ¿Aquí? ¿Hacia allá? Sí, así, así, ajá. Así, así. Ahora sí, a la izquierda, izquierda. Vuelta a izquierda, izquierda. Ajá. A la derecha, ahí. Derecha, 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 derecha. Ahí, eso. Ahí, todo. Ay, es que la estúpida puerta estaba cerrada, güey. Yo ni en cuenta. Ok, ahí, lanzar a la derecha. Derecha. Ahora sí, es todo derecho ahí hasta el final. Ok, ok. Pinches puertas macabras estas, güey. Ahí está. Ahí está, en la parte de arriba. Ya hay que bajarse del carro. Me lleva la fregada. Ok, ahí está. Ay, me volví a subir al carro. Pues bueno, señores, hemos llegado a nuestro destino después de un pinche relajo ahí. Por lo menos hay un checkpoint por aquí, por si nos matan, pues ya. Está nevando, güey. Está como que nevando cosas negras. Es fuego. Yo creo que va a ser lava o algo así. Sí, se me pone negra la pantalla. Ándale. A ver, dice que acá hay gente. Ah, esas cosas, no. Este irribador, pus. Lo chido de esta escopeta que me regalaste es que, este, disparen putiza, pues. Todas las balas te las mamas de un... O sea, ta, 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 lo más rápido que puedas. Ajá. Bueno, esta cosa dice que vayamos para atrás ahora. Nada más teníamos que venir a matar eso, no mames. Reúnete con Claptrap. Ah, pues sí, era reunirte con él. Bueno, y aquí te espero para... Por si es ir para acá o algo así, pues ya. Ahí está ya. Ahora para los... Acaba con esto. Ahí está. Ok, pues aquí. Sí, vamos a patearle el culo. Como tú no estás haciendo nada, maldito robot de mierda. Ay, sí, tú mismo, no mames. ¿En qué lo vas a atacar? ¿Con tu ojo maligno? Vale, pues. Órale. ¿Qué pedos con esos vatos? Si ya los habíamos matado. Volvieron a nacer, son otros. Ah, me lo pesqué bonito en el aire. Quedó flotando, güey. ¿Ve el vato? No mames. Es que fallo del juego tan más cabrón. Aquí están haciendo uno. Aquí lo tengo. ¡Tum, pum! Sí, güey. Es que nacen en las bases esas. Oye, esta sniper está muy buena, ¿eh? ¡Turr! Y le hace daño crítico. No sé, le arro. Y este escopeta también está chingona, güey. Pero no me manches. Esta cosa tiene... Tiene un poquito de balas. Ah, sí. Nada más cinco. Pero con la... Lo que... La habilidad que tengo de... De posibilidad de... No gastar balas, güey. Pues bueno. Ya se arma más chingón. Oh, que la fregada. Perfecto. Perfecto. No son felices si no nos hacen la vida imposible, güey. Ay, fuck you, bitch. Ah, te les voy a apentar un misilazo a los putos. Órale, cabrones. ¿Sí naciste? Volviste a la red. No, no nací, güey. Ah, no. Ok. Además tenía un misil, cabrón. Qué pedos. Vámonos. Corre, corre, corre. Por tu vida. Ah, ahí está. Lo bueno es que ese misil fue gratis, güey. No me lo quitaron. Ay, cabrón, cabrón. Otra vez me violan. Ay, ya los dos. Y para colmo ese vato que me mató ya se me peló, güey. Ahí está. Ya, ya, ya. ¿Sabes cuál es el problema de esta bazooka que me diste? El misil tiene muy corto alcance y explota antes de llegar al enemigo. Ok, ni me había fijado ya en el... Bueno, ¿es eso o el pinche robot de mierda me lo estuvo explotando? Ahora, aquí dice que hay uno. Defiende al clátero. Aquí está. Otra vez. Puta mano. Ah, ahora las torretas. Las torretas esas del cañón automático. No me dispares a mí. A mí me las cosas bien molestas. Ay, pero es que tiene un escudo, güey. Sí, algo hay que hacer. Bueno, mira. ¿Cómo voy a hacer de esos malotes? Ahí está. Tum, 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 tum. Paz. Pum. Lloren, señores. Ya lo hiciste pedazo a todos. Apúrenle a salir. Apúrenle. ¿Cómo duran? Ahí está. Acceso conseguido, dice. Ah. ¿Te la dejaron caer este revivo? No, no, no. Listo. De todas maneras no iba a poder si estabas enfrente de ese gorilón. Ah, la volvieron a matar. Ay, esas torretas son amigas, güey. Ah, sí. Uy, está ya destruyéndolas. A mí se me hace... Bueno, es que sí las marcaba como enemigos, pero a mí se me hace que Claptrap la hackeó. No sé qué hizo, güey. Ok, ok. Otra vez más, cabrón. A ver. Aquí vamos a tirarles esto. Pum. Ay, ya se la mierda de todos. Paz. ¿Estás en el suelo? O sea, yo un ruido cae. Ah. Pum. Lo que me gusta es que cuando te ponen así de malo, te has tirado dos granadas en lugar de una. Ahora sí estoy bien en el suelo, eh. Ay, güey, güey, güey. Los tengo en las puras caras todos. Ya, vaya, corre, corre. Por Troya. Ay, cabrón. ¿Quién me estás disparando? Me están mamando la vida. Bien. Error. Le estoy dando 20 misilazos. Ay, no mames. Ya te violaron ahí. Ahí está. Ya se murió. Pum. Bien. Ah, voy a esconderme. Esconde, esconde, esconde. Ahí está, mi hijo de uno. Bien. Esta pinche pistolita da trancazos de mil. No me jodas. Listo. Muy bien. Por fin, refuerzos agotados. Ay, ya te puedes y abre. Bien, tenemos que viajar. Tanto escándalo nada más para un viaje, güey. ¿Por qué no pusieron mejor el teletransportador atrás de la puerta, güey? Sí, ya. Ya se, ¿no? Ándale, ya. Bueno, parece esto que es de lo último. Sí, pues ya en la obra hay gracia de que el claptrap quiere matar a Jack el Guapo, pues yo supongo que ya debe ser lo último. Nada más tengo curiosidad de revisar qué dificultad tiene esta pinche misión. Dura. Bueno, ya después de haber pasado la imposible que pasamos en los capítulos anteriores, pues ya estoy a pan comido. A ver, vamos a agarrar balas. Esta pinche tienda no vende nada que yo pueda utilizar. Qué genial. Esta granada está mejor que la que yo tengo. A ver, vamos a ver. Y esta pistolita, no. ¿Cómo crees que la voy a vender, compadre? Llenamos municiones. A tope, perfecto. A ver, mis modificadores de granadas, vamos a checarlos. Ah, este nada más, pero ese es para nivel de quién sabe qué. A ver, intenta agarrar esa cosa, a ver si te sirve, si no la vendes. No, es para nivel 30. Ah, ok. Es la que me han dado en ese puestecito de armas. Sí, pues te dieron un chingo de mamadas que no servían para nada, güey. Ya sé. Ay, energía, 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 energía. Bien, ¿ya? Listo. Vámonos a la acción. A la violación que nos van a hacer ahorita. A mí no me van a matar. Ay, güey. Hay un vato con sniper. Ay, a los vijos un chorro, de hecho. No, mames, de un balazo me bajaron la vida. No corras, pues, pinche rameca. A la puta. Ah, no me ha fijado. Puta. Bueno, tiro una granada que atrae y no sé qué. Seguro quita mucho, eh. ¿Ocupas ayuda o ni madre? No sé, yo creo que quizás sí. Bueno, ahí voy, voy, voy a todo golope. A ver si me da tiempo de llegar. Ah, no, 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 ya, ya, ya. Ah, ok. Ah, man, esta puta madre no sirve para nada. Mejor desenfundo mi máxima pistola. Ah, esta cosa me desespera. Ese que tiene como abaniquitos. ¿Como que te bloquea las balas o qué pedo, güey? Sí, ajá. Sí, no me deja que pasen las balas. Con razón. Veo que le disparaba y no le quitaba, pero nada, güey. Ni cosquillitas le hacía. No me muero, no me muero. Te voy a dar, te voy a dar en la cara. Ahí está. Ah, no me había dado cuenta de que estabas muerto, güey. Ja, ja, ja. Pinche escudo nivel 29, cabrón. A la verga. A la verga. ¡Gracias!